El presidente dijo a inicios de verano que se iba a celebrar varios consejos de ministros fuera de Madrid. Históricamente los consejos de ministros se celebran en una ciudad española que es Madrid. Se ha celebrado últimamente otro consejo de ministros en otra ciudad española que es Sevilla. Y ahora se va a celebrar un consejo de ministros en otra ciudad española que es Barcelona. El día 21, porque así lo dijo el presidente del gobierno, y así lo dice también este partido. Lo importante es, en este caso, el día 21, que ese consejo de ministros se celebre con toda la tranquilidad y normalidad institucional, como se han celebrado ya el anterior de Sevilla y como se celebrarán otros en otras partes de España, porque así lo ha dicho también el presidente del gobierno. Porque las 17 autonomías españolas pertenecen, como saben, a este gran estado que es España y por lo tanto el consejo de ministros puede reunirse allí donde determine. Y en este caso, y como ya ha dicho incluso el propio ministro Ábalos, porque es verdad que parece que él mismo luego se rectificó a sí mismo en todo caso, ya ha dicho que el consejo de ministros se celebrará ese día 21 en Barcelona y así va a ser.